El líder norcoreano Kim Jong-un expresó este 18 de septiembre su confianza de que las conversaciones con Estados Unidos sobre la desnuclearización logren un gran resultado al comienzo de su tercera cumbre con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, en Pyongyang. La tercera cumbre intercoreana comenzó de manera oficial después de que Kim y Moon desfilaron por las calles de Pyongyang en la limusina. Kim recibió al mandatario surcoreano con un abrazo fuerte y un prolongado apretón de manos, refrendándole su agradecimiento por su apoyo para permitir su histórica cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump, celebrada el 12 de junio pasado en Singapur. El líder norcoreano dijo a Moon que había estado esperando que llegara el día de hoy para recibirlo en su país, que aunque sea humilde en relación a otras naciones que tal vez ha visitado, Corea del Norte lo recibe de corazón. Kim dijo que ahora se sentía muy cerca del presidente de Corea del Sur y también le agradeció por tener actualmente las mejores relaciones entre su país y Corea del Sur, así como con Estados Unidos. El presidente Moon llegó este martes 18 a la capital norcoreana para una visita de tres días en el marco de su tercera cumbre bilateral con el líder norcoreano, luego de las realizadas en la aldea fronteriza de Panmunjom el 27 de abril y el 26 de mayo pasados. El presidente surcoreano dijo por su parte que era hora de dar fruto y agradeció a Kim por su hospitalidad y la gran ceremonia de bienvenida que le dio en el aeropuerto internacional de Pyongyang con una guardia de honor y una banda militar. El presidente de Corea del Sur hizo hincapié en la necesidad de mostrarle al mundo que Corea del Norte está dispuesto a desnuclearizarse y establecer la paz. Notimex